Bueno, hoy lo que hay que comprender es que el país está en urgencia. Si el país sigue viviendo esta situación de status quo permanente, donde hay pocos que se llevan todo y todos no se llevan nada, entonces vamos a seguir igual. Entonces, todos aquellos, inclusive hay muchos del PRO, muchos del PRO que apoyaron que Mauricio Macri viste estos decretos, ahora dicen que no, somos coherentes, el país está en urgencia, la emergencia es un concepto, los argentinos todos los días vemos subir los precios, todos los días tenemos menos poder adquisitivo, estamos trabajando para mejorar la situación de vida de cada argentino y que a poco termine con la inflación, alcance el salario, hace mejores trabajos y mejores oportunidades. ¿Qué vamos a hacer?